Los universitarios y estudiantes de institutos superiores tienen derecho al medio pasaje, también conocido como pasaje universitario. Hoy te diremos a dónde acudir si no se respeta este derecho. Todas las empresas de transporte urbano e interurbano de pasajeros tienen la obligación de respetar el medio pasaje. Muchas veces vemos empresas, choferes o cobradores que incumplen esta norma y cobran de más a los estudiantes. El cálculo del pasaje universitario debe realizarse en función al pasaje adulto. Por ejemplo, si existen dos tarifas, una para la ruta corta y otra para la ruta larga, deberá existir dos tarifas de pasaje universitario, dependiendo del recorrido del usuario. Ten en cuenta que por ningún motivo este pasaje podrá ser superior al 50% del precio del pasaje adulto. Además, recuerda, el pasaje universitario es válido los días laborales de 5 de la mañana a 12 de la noche. Si no se respeta el derecho al medio pasaje, debemos exigir al cobrador y al chofer que cumplan con esta norma y presentar una queja ante las oficinas de Indecopy o a través de su página web www.indecopy.gov.pe indicando el nombre o razón social de la empresa de transportes, la placa del vehículo y la fecha y hora en que se negó el cobro de medio pasaje. Esto es muy importante para identificar al conductor y cobrador del vehículo. También puedes presentar tu queja ante las municipalidades provinciales que tienen la obligación de supervisar el servicio de transporte urbano e interurbano de su jurisdicción. Estas instituciones deberán iniciar una investigación y determinar la sanción correspondiente. Si necesitas más información, acude a cualquiera de las oficinas de la Defensoría del Pueblo o llama a la línea gratuita 0800 15 170. Exijamos que se cumpla el medio pasaje para universitarios y estudiantes de institutos superiores. Si esta información fue útil para ti, puede ser útil para otras personas. Comparte tus derechos.